Bueno, pues hoy en este programa de Más que Rock y en esta serie de entrevistas que venimos realizando llamada Sin Guión, porque nunca se sabe, sabemos cómo se empieza, pero no cómo se acaba, tengo a una banda que nos llega desde Cali, de Colombia, pero también es Santiago, creo que, ¿me suena a mí algo de Santiago de Colombia? Santiago de Cali también. Santiago de Cali, ¿no? Sería claro, muy bien. Bueno, pues como esta entrevista puede ser audiovisual, pero también sobre todo muy a la escucha, quiero que se presenten los compañeros que tengo aquí al otro lado de esta pantalla, de este Zoom y de esta entrevista audiovisual. Estoy con Luis Fer, caballero, que es el teclista de la banda Legend Market. Muy buenas, Luis. Fer. Hola, ¿qué más, Loki? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Ahí va. Tecladista de Legend Maker de Cali, Colombia. Y también tengo a Álvaro Duque. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Hola, Loki, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes y los que nos puedan estar viendo en este momento. Mi nombre es Hig, como tú lo decías, Álvaro Duque, y yo soy el guitarrista de Legend Maker. Legend Maker, qué bien suena, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, es que he leído que realmente, y esta pregunta pues va para Luis Fer, realmente la banda no comenzó llamándose Legend Maker, sino que antes se llamó de otra manera y después, debido a un proceso de cambio, de avanzado, fue que tomó este nombre. Pero claro, vamos a remontarnos un poco a los orígenes de esta banda, porque bueno, en Cali, en Colombia, en toda Colombia, en parte de Perú, en parte de Latinoamérica, sí que son ya bastante conocidos, pero en España todavía no. Y hablamos de una banda que nació allá por 1997, con lo cual ya la banda, vamos, ya sale sola de paseo, ¿eh? Ya es más tarde, ¿verdad? Sí, ya estamos cumpliendo con el nombre de Legend Maker, estamos cumpliendo en este año 2020, 23 años, e inicialmente ya habíamos arrancado en el 94 con otro nombre que se llamaba Obra Negra, con un estilo bastante diferente, más... Opa. 16, más o menos por allí, teníamos cosas de Heavy, cosas en español, hacíamos obviamente Maldito Sea Tu Nombre, que fue clásico, pues en... y es clásico en Sudamérica, en Hispanoamérica, cosas de Iron Maiden, y también teníamos temas propios, pero estábamos como entre Heavy, Hard Rock, hacíamos cosas de Trash, pero muy cercano todo al Heavy, de allí ya... este nombre realmente lo colocamos así, no leímos mucha mente, decimos en Colombia, no lo pensamos mucho, porque en aquel tiempo ensayábamos precisamente en un lugar que estaba en Obra Negra, o sea, estaba sin terminar, no estaba construido. Ah, mira. Por eso simplemente pusimos Obra Negra, y pues también porque sentíamos que la banda todavía no tenía una claridad sobre qué línea específica tomaren sobre el heavy metal. Ya de ahí para allá tenemos un compatriota de ustedes, que se llama Alfonso José Moreno, de España, de la descendencia española, y en este momento reside en Madrid. Él se interesó mucho en algún momento por todo lo que tenía que ver por los juglares, cosa que veíamos también como en el bachillerato, y empezamos ya a hablar en nuestras canciones sobre esta parte medieval, pues que es muy típica en el heavy metal clásico, y él nos propuso el nombre de Mester de Juglaria. Ahí va. Ahí arrancamos con esta parte ya más enfocada a lo medieval, más enfocada al heavy. En esta exploración descubrimos lo que en Sudamérica le llamábamos eurometal, antes del power, para nosotros fue así, eso es como nuestra historia, con bandas como Estratobarios, Sonata Ártica, más famoso en ese momento, 96, 97, y bueno, allí hicimos un fichaje con una empresa estadounidense y nos comentó que realmente este Mester de Juglaria era un poco complicado, que ellos no entendían bien el máster, lo confundían con el Mester, todo esto, ¿no? Ustedes, tú que sabes, pues este Mester hacía referencia a arte, al arte, ¿cierto? Es parte del castellano antiguo, y ellos nos recomendaron que en el mercado de lo que ellos manejaban, el sello se llama Sentinel Steel, ellos promocionaban mucho heavy metal ochentero, pero sobre todo norteamericano, entonces nos decían, nosotros tenemos una buena capacidad para promocionar el álbum, pero en el mercado de habla inglesa, a ellos les parecía mejor, pues hacer esta conversión, y empezamos a mirar un poco que las temáticas de las canciones, y había varias que trataban de leyendas o tenían alguna relevancia, o alguna referencia más bien sobre esta parte medieval y sobre algunas leyendas, dos o tres canciones, y ese Hacedor de Leyendas o Legend Maker, pues bastante sonoro, tenía que ver mucho con lo nuestro, y también estaba relacionado a lo del Mester de Juglaria, que era el arte de los juglares, que era contar leyendas, llevarlas, ¿cierto?, por los diferentes reinas, así que todo estaba muy relacionado, y nos pareció muy sonoro, muy acorde a lo que veníamos haciendo, somos Legend Maker. ¡Guau! Increíble, la verdad es que sí que, que hombre, que una banda desde su formación hasta que realmente ya se asienta como tal, lleva un proceso, y obviamente también por el camino, imagino que han quedado algunos componentes, pero al contrario, pues también han incorporado otros nuevos componentes, como por ejemplo, es el caso de Álvaro, que no estaba en el principio, pero Álvaro, ¿tú cuándo te incorporas a la banda? Yo me incorporo a la banda más o menos en finales de 2007, podríamos decir, podemos contarlo incluso desde 2008, tengo una, pues, tengo un tiempo en el que no estoy en la banda, más o menos desde 2014 hasta 2018, me reincorporo a las filas de Legend Maker en la guitarra. Álvaro es nuestro componente, el hijo pródigo, volvió a la fila, se retiene un tiempo, pero el llamado de Legend Maker, del metal, pues realmente Álvaro es una persona también muy noble, en algún momento cuando él se retiró, pues no tuvimos ninguna discusión ni nada, fue motivos personales de su estudio, de su vida, él pensaba, en realidad, nosotros no estuvimos de acuerdo, él pensaba que no le quedaba el tiempo, para seguir dedicándose con la, pues la calidad de tiempo que nosotros necesitamos, y lo hizo más bien, un poco también pensando en la banda, por eso se retiró, también obviamente sus cosas personales, pero él pensaba que ya no iba a poder, estar al 100% con el compromiso, y por eso fue que se retiró, y ya después se dieron las cosas, para que afortunadamente regresara. Bueno, pero eso es, eso es la vida misma, eso es la vida misma, cuando comenzaste, dijera ahí, chavales, y luego la vida, pues te va ahí, marcando un poco el ritmo, y es verdad que el tener una banda, además de la talla, que es Legend Market, porque me costa, o por lo menos lo que he visto en vuestro dosier, que visitáis varios países, muchos festivales, compartiendo escenario con grandísimas bandas, prácticamente de todo el mundo, eso requiere una concentración, y un trabajo que es comprensible, que a veces a los miembros de la formación, no dispongan de todo el tiempo, porque imagino que tú, Luífer, tú tienes que ser un jefe de la banda, pero jefe, jefe, o sea, de los que tiran de, es que se te ve venir, o sea, se te ve que tú eres de los que quieren lo mejor para tu banda, y tiras así un poco, como que, chicos, pilas, pilas, que esto hay que hacerlo bien, y hay que llevarlo para adelante, y todo, a que sí, a que no me equivoco. No, no te equivocas, y pues bueno, como tú comentabas, Loki, pues han pasado tantos años, hemos tenido varias formaciones, y pues realmente, por decirlo así, en algunos otros momentos, hemos tenido otros jefes, el jefe más reciente, aunque ya llevo más o menos, como unos 15 años, digamos, como en esta parte de la dirección, pero antes habíamos tenido otros compañeros, que habían ejercido, pues ese liderazgo, y ellos también, desafortunadamente, pues se retiraron, tiempo, y bueno, he tratado de ser, siempre pensando en la banda, en los músicos, en que sigamos, como tú sabrás, pues, bueno, no sé si lo sabes, en Latinoamérica, pues no es realmente, sencillo, tener una banda, como la que nosotros tenemos, no tenemos un mercado, realmente, grande, nosotros estamos ubicados, cerca, al océano pacífico, donde hay una tradición, bastante, tropical, en cuanto a lo que tiene que ver, con nuestra cultura, Cali es, si no estoy mal, es la ciudad, es la segunda ciudad, que tiene más población negra, después de, de otra ciudad, que ahorita no recuerdo, de Brasil, que está bastante lejos, bueno, en cuanto a Colombia, es la primera, o muy seguramente, la segunda ciudad, que tiene mayor población negra, y esto hace, pues, que realmente, la cultura de nuestra ciudad, y nuestro país, pues, esté más enfocada, y se le conoce, en la parte tropical, como, la ciudad de la salsa, la capital de la salsa, y nosotros, hemos nacido allí, y allí hemos empezado, nuestro trasegar en el metal, o sea, muy contracorriente, a lo que pasa, en nuestra cultura, entonces, ha sido bastante complicado, mantener la banda, tanto tiempo, prueba de ello, es que, pues realmente, los miembros fundadores, actualmente, estoy yo, hay otros que ya, pues, definitivamente, la banda, y bueno, afortunadamente, he tenido también, esa comprensión, con otros músicos, que han hecho parte de la banda, actualmente, también, otro miembro, que ya lleva mucho tiempo, con nosotros, es Santiago Mendoza, actual, guitarrista, y también, compositor de la banda, lleva con nosotros, creo que 17 años, un poco más, y Álvaro, sería el tercero, pues aunque fue y volvió, de todas maneras, ya lleva una buena cantidad, de ahí, los otros, chicos de la banda, llevan más bien, un proceso más bien corto, aproximadamente, entre 3, y 5 años, un poco menos, bueno, pues nada, hablarme ahora, porque ya hemos conocido, pues un poquito más, sobre la banda, sobre los orígenes, estamos ahora, en conocer, esos trabajos, que han hecho, la banda, porque, a pesar, de tener, tanto, tantos años, en la carrera musical, es verdad, que, que no son tantos, los trabajos, que tenéis, porque habéis sido, muy concienzudos, a la hora de sacar, un trabajo, no sacar un disco, por año, porque sí, sino, si se saca un trabajo, pues imagino, que ha habido ahí, una gran labor, de saber exactamente, qué era lo que querían, mostrar al público, y tanto es así, que tenemos, pues yo creo, que dos EPs, o sea, perdón, dos discos, y luego, otros discos, que han sido, como, participaciones, colaboraciones, todas esas, esas cosas, pero, a mí, lo que quiero preguntaros luego, ahora vamos a hablar, sobre, sobre esos discos, que me contéis vosotros, un poco, pero, hay, una cosa, que se me ha quedado, a mí, no sé si el disco, último, el que supuestamente, dice en vuestro, dosier, que sacaríais, a primero, de 2020, si ya está, en la calle, porque, no lo sé, si os ha pillado, la pandemia, y a lo mejor, no está todavía, en la calle, no sé, lo que, lo que ha pasado, por eso decía, que tengo el dosier, un poco desactualizado, porque a mí, me sale, que grabasteis un disco, que lo tengo aquí apuntado, pero muy chico, y no lo veo, así que, es verdad, mira, tengo aquí la chuleta, ¿veis? Pero, no, 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 hizo bien la tarde, Álvaro, nos puede contar sobre eso, pues Álvaro, cuéntame, porque aparte de esos dos, dos discos que tenéis de estudio, también me llama la atención, el homenaje que hicisteis, al gran icono, en vuestro país, de Kraken, al Titán, y también la participación, que hicisteis, en un recopilatorio, Iron Maiden, ¿cómo surge todo esto? Esas colaboraciones, esas, cuéntame tú la trayectoria ya, lo que son trabajos. Ok, pues, en cuanto a lo de las colaboraciones, que preguntabas ahorita, sí, efectivamente, la banda tiene, una participación en un tributo a Kraken, que es una de las bandas icónicas, del rock y del heavy metal en Colombia, que es una trayectoria bastante amplia, y que ha, pues, dejado un legado innegable, en cuanto al, en Latinoamérica. Si no estoy mal, cuando, porque en esa época yo no estaba en la banda, pero, pues, sí, he escuchado varias veces la anécdota, si no estoy mal, y Luisfer me corrige, cuando se presentó la oportunidad, de participar, en ese, en ese homenaje, en ese tributo, la banda estaba de gira por Ecuador y Perú, entonces, pues, eso llevó, pues, a que hubo, que hubiese como, como ciertas dificultades en el proceso, finalmente, y felizmente, se pudo llevar a cabo, cuando la banda regresó nuevamente a Colombia, y se grabó la canción, después del final, que es la participación, que tiene Legend Maker, en este tributo a Kraken, que es 2004, si no estoy mal, 2004, sí, es, lo que pasa es que, lo que dice Álvaro, está en lo cierto, lo que pasa es que para Kraken, se hicieron dos tributos, uno, este que les estaba mostrando, es el tributo colombiano, que se originó en la ciudad de Medellín, de la cual, es oriunda a Kraken, y, solo lo hicieron, bandas pertenecientes a esa ciudad, algo pasó, no sé, pero nos invitaron, casi a lo último, para participar, y fuimos a la ciudad de Medellín, y grabamos esta canción, se llama Después del final, y ya para el 2006, cuando estábamos precisamente en esa gira, que comentaba Álvaro, surgió la iniciativa de hacer otro tributo, pero ese fue, suramericano, y creo que también participaron, algunas bandas de España, si no estoy mal, sí creo que sí, y allí también nos invitaron a participar, y no lo pudimos hacer ahí, sí definitivamente, porque estábamos en este momento de la gira, y fue una falla, porque pues hubiéramos podido coordinar, también en ese tiempo no había tanto internet, hubiéramos podido grabar en medio de la gira, bueno no, no fue tan fácil pues, porque era muy chévere, porque en esa ocasión íbamos a grabar, era vestido de cristal, nada más y nada menos, wow, muy bueno, la idea era que la cantara también, nada más y nada menos, que el señor y respetadísimo cantante, de Rata Blanca, Adrián Validari, ese era como todo el proyecto, pero esa fue, desafortunadamente, no lo pudimos lograr, porque se dio en medio de nuestro viaje, a la final terminó grabándolo, el mismo Kraken, esa versión, para ese tributo, y participaron entonces, ahí en las vocales, en Mr. Bar, canción, grabada nuevamente, por la banda Kraken, vamos a dejar, que ese tributo, sí, a ver, que, Luis, el otro tributo, en ese sí nos puede comentar bastante Álvaro, que fue, se llamó, The Golden Beast, pues Álvaro, todo tú y yo, The Golden Beast, que fue, incluso, prensado, distribuido, por EMI Music, que es, la casa discográfica, de Iron Maiden, fue quien, quien, estuvo, pues, a la cabeza, de ese tributo, ese tributo, nace, del primer concierto, de Iron Maiden, en Colombia, en Bogotá, si no estoy mal, 2009, 2008, 2008, exacto, se hace, se gesta, se crea, pues, un, un concurso, de participar, en el, para ver, quién abría el concierto, de Iron Maiden, en Colombia, qué banda, iba a, hacer, pues, el, el acto inicial, de ese concierto, entonces, se hace ese concurso, nosotros, participamos, por, por la región, suroccidente, y, después de una serie, de conciertos, ganamos el concurso, del concurso, en ese, en ese concurso, gana una banda, de Bogotá, que se llama Introspección, y son ellos, los que, los que abren, el concierto de Iron Maiden, sin embargo, todos los que participamos, que llegamos, pues, como a la, a la etapa final, participamos, en, en la grabación, de, de este homenaje, de este tributo, a Iron Maiden, la canción, con la que participamos, es, The Evil That Men Do, que, después, una de las, de las, canciones, icono, de, de la banda, y, la, la idea, que tuvimos, al, tratar de, de grabar, o hacer nuestra participación, con esta canción, es, no hacer el cover, tal cual, como está, sino, hacer, pues, como estamos, en el contexto, de un homenaje, de un tributo, entonces, la idea, también, fue, poner un poco, de la esencia, de Legend Maker, en, esta canción, entonces, ahí tenemos nosotros, como, este es, nuestro aporte, a esta, a esta gran canción, entonces, hicimos, los primeros, el, el intro, el verso, bueno, el intro, la canción comienza, con un intro de teclado, más bien, atmosférico, y, posteriormente, ya entra, el, el, eso no, tratamos de no, de no tocarlo mucho, está, bastante apegado, a la canción original, el primer verso, también, y, ya, después, del segundo, del primer coro, cuando ya entramos, en la segunda estrofa, ya comenzamos, entonces, a poder escuchar, un poquitico, de ese aporte, o de esa apuesta, que, que, que tenemos nosotros, desde nuestro sonido, y como de apropiarnos, un poco de, por qué no, de la, de la canción, y ahí, ya continuamos, pues, en esa, los solos, están divididos, el primer solo, lo, lo hace Santiago, el segundo solo, lo hago yo, Santiago, hace unas pequeñas variaciones, yo, sí, trato de hacerlo, fiel a la, a la canción original, porque, si algo está bien hecho, yo supongo que, no soy nadie, para decir, o sea, no me sentía con, con la, con la, con la autoridad, para decir, yo voy a cambiar esto, no, a mí, la verdad, me encantaba, me encanta, y preferí hacerlo, tal cual, como está ahí, es un poquito de, de la historia, tocó como anécdota, tocó, eh, la, la, el, aprovechando el tiempo, que estuvimos en Bogotá, en el concurso, eh, al otro, al día siguiente, al, 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 concierto, del concurso, era la grabación, entonces, estuvimos en el estudio, en Delta Records, en la ciudad de Bogotá, eh, más o menos, de, ocho de la mañana, yo creo, a, tres y media, cuatro de la mañana, grabando, eh, todos los tracks del disco, ya después, el proceso de postproducción, sí, se encargó, eh, el estudio, y nos, ya, nos, nos enteramos, fue ya, en el producto final, pero pues, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia, yo creo que, que única, hasta ahorita, en mi carrera, por lo menos, poder participar en un, en un homenaje, a uno de los grandes, de la historia del rock mundial, entonces, la verdad, fue una experiencia muy grata. para nosotros. Muy bien, eh, un, un momento, os digo una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un tema de la banda, ¿vale? eh, y, eh, enseguida vamos a retomar de nuevo la, la conversación, pero así, hacemos que los oyentes escuchen, un poquito, de, de qué estamos hablando, de Leyen Marque, y de, de un poquito, pues eso, a ver, qué tal, qué, qué tal, qué tal respuesta hay de, de los oyentes, a ver si dicen, eh, qué les parece a ellos, ¿vale? Bueno, pues, qué tal, señores oyentes, cómo han escuchado, lo bien que suena, este temazo, de Evil Dax Dumi, qué tal, bueno, y vosotros, qué tal, chicos, porque continuamos hablando con Álvaro Duque, y con Luífer Caballero, de la banda Leyen Marque, por si alguien se acaba de incorporar, a la emisión, y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿con quién está Loki hablando en esta ocasión? Pues estamos con los colombianos Leyen Marque, si te has perdido de esa parte de la entrevista, la recuperas, que la vamos a tener, como bien sabes, en muchas emisiones, y también en formato podcast, pero a lo que vamos, vamos, tras escuchar este temazo, que como hablábamos, es, pues, un cover, un homenaje, de un recopilatorio, en el cual participasteis, y con este temazo, y, lo que vamos a continuar hablando, ahora, es porque, a mí me ha llamado mucho la atención, que también Leyen Marque, tienen un premio, como artista revelación, de Power Metal, en su país, ¿cómo, cómo se os quedó, así, la cara de, alá, qué bien, ¿no? Y nos han dado... Qué bien, además, algo muy chévere, Loki, ese premio fue, en ese momento, arrancaba pues toda esta parte de la virtualidad, las votaciones por internet, eso fue en el 2008, unos colegas tuyos, de un medio, que inició en Centroamérica, que se llama, es subterránica, ellos habían empezado con unas emisoras en Costa Rica, si no estoy mal, luego se trasladaron para Colombia, ellos ya venían haciendo unos premios, los premios subterránica, pero en Costa Rica, y ya cuando se trasladaron a Colombia, los empezaron a hacer, pues, obviamente, de acuerdo a la movida rockera y metalera colombiana, actualmente también tienen unos premios, donde, sí, premian a diferentes corrientes, o movimientos, o bandas de Estados Unidos, pues, obviamente, los medios emergentes, y bueno, para el 2008, nos comentaron de que estábamos nominados, todo consistía por medio de votaciones online, algo que para el 2008, pues, realmente, era novedoso, no sé cómo ha sido el movimiento, pues, del internet en España, pero nosotros, creo que fue bastante lento, incluso cuando nosotros tuvimos de gira, en el 2006, en Ecuador y Perú, nos dimos cuenta que ya, ya la banda ancha, y todo esto, era bastante, bastante popular, mientras que en Colombia, para el 2006, no, no teníamos una mala cobertura, no era tan veloz, y todo eso, en fin, entonces en el 2008, que se hiciera este concurso por internet, fue muy llamativo, y eso fue algo también muy chévere, como vos lo decís, que fue muy gratificante para nosotros, y es que la gente votó, y nos escogió, no fue, como decimos aquí en Colombia, no fue a dedo, no fue que el mismo medio dijera, no, es que son ustedes, no, ellos nos colocaron en una votación virtual, y obviamente la competencia era tremenda, y bueno, afortunadamente la gente se dedicó a votar, y en ese tiempo tampoco había los robots, que hay ahora, que se dedican a votar solos por internet, o sea, eso fue también algo muy, muy grato, realmente la gente votó por nosotros, y siempre pues, les agradeceremos, sabemos que hay mucha gente, que nos ha venido apoyando, todos estos 20 años largos, 24, que ya estamos cumpliendo, así que, si nos llena de satisfacción, y orgullo, realmente no se ha vuelto a hacer, esa premiación sobre el power metal en Colombia, creo que eso fue una de las primeras veces, y si no estoy mal, se hizo otra vez más, pues no lo recuerdo, tú sabes que pues el power metal, es un subgénero del heavy, entonces siempre se habla más bien, es de heavy metal, o de metal, pero ya algo tan específico, solamente en aquella vez, y fue muy grato, haber quedado pues con esta premiación. Bueno, pues eso, ¿algún otro premio que se nos haya quedado por ahí en el tintero? ¿Habéis recibido alguna nominación, algún otro premio? De momento, luego, en esas premiaciones, hemos sido también vinculados, ya pero, como intérprete, digamos, alguna vez yo también, como tecladista, en algún momento, nuestros cantantes, o sea, pero ya como banda, por ahora no, 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 realmente en Colombia, son muy pocas estas premiaciones, por eso fue tan grato, en aquel momento, y pues que sea un momento también pues para todos tus oyentes, y toda la gente que pronto esté viendo la entrevista, los que no conozcan mucho de la banda, pues que de pronto, tenemos ya un recorrido bastante largo, ya dos décadas y media prácticamente, entonces pues pueden acercar a nuestras redes para que conozcan un poco más, y de pronto si estamos conectados con algún promotor, algún empresario de conciertos, sabemos que la post pandemia va a ser larga, pero siempre ha sido nuestro interés, obviamente, ir a tu continente y llevar nuestra música allá, cuando en algún momento lo podamos hacer. De todas maneras, antes de que lleguemos al punto de las redes sociales, que eso es, eso son algo que es totalmente obligada, esa pregunta y la siguiente es totalmente obligada, pero yo quiero recordar también vuestro paso por festivales, porque a mí el palmarés que habéis tenido me parece extraordinario, y claro, no quiero dejar esa pregunta, o bueno, no sé si sea pregunta, o sea, pues recordatorio, de todos los sitios, o por lo menos los festivales más grandes, que con los que habéis participado, y además, dos de ellos nos implican en España, porque habéis compartido escenario con Tierra Santa, no tengo muy clara la fecha, si en el 2003, 2004, por ahí, no tengo memoria para tanto, pero sigue también en el 2017, un poquito ya más reciente, con Avalanche, entonces, compartir escenario, aparte, bandas, como Gamma Ray, como Rushdie, como tantas que seguro que vosotros os tenéis muy buen recuerdo, pero ¿qué significa para una banda como vosotros, el que algún promotor o alguien, os diga, chicos, viene una banda de Alemania, de, qué sé yo, bandas que son súper importantes, hablamos de bandas muy importantes, y queréis participar, os invitamos a participar, ¿qué significa? ¿qué se siente en ese momento? ¿cómo se hace eso? Porque imagino que esos son festivales grandes, ¿no? en los que participáis. Pues realmente es, es muy grato, y es como, es para nosotros un, un reconocimiento, digamos, a que todo este trabajo, toda esta labor, que hemos desarrollado, ya durante dos décadas, pues, ha rendido sus frutos, creo que cuando va a venir una banda muy grande, que es conocida mundialmente, y se piensa siempre en un acto de apertura, siempre se busca, pues, un intérprete, una banda, pues, que esté a la altura, que se reconozca por su profesionalismo, que se, los promotores sepan que también es reconocida por el público, ¿cierto? Que también es muy importante, todos sabemos que en estos momentos hay una gran competencia, o afluencia de bandas, o sea, realmente bandas muy buenas han existido, existirán, y existen, pero también que tengan ese reconocimiento del público, es también importante, hay muchos factores que a veces no siempre están equiparados, ¿cierto? Pueden haber bandas muy buenas, pero de pronto no son tan conocidas, o de pronto son muy conocidas, pero no son muy buenas, ¿cierto? Entonces, el hecho que todos estos empresarios nos hayan tenido en cuenta para estos importantes eventos, también en Colombia hay una fórmula ya desde hace 20 años, que consiste en los festivales gratuitos, así que también el Estado, bueno, esos festivales gratuitos los organiza el Estado, en Colombia hay uno muy famoso, que creo que de pronto lo pueden conocer en Europa, han venido muchas bandas de Europa a tocar aquí, que se llama Rock al Parque, es un festival que organiza la alcaldía de Cali, de Bogotá, perdón, la capital de Colombia, y es un festival que cuenta con muchísimos, muchísimos recursos, porque lo produce el Estado, es parte de la política pública y cultural, así que han venido bandas como Hagar, que son, pues ustedes conocen más de 20 músicos en escena, Morbid Angel, que, bueno, muchas carcas, son tantas que ahorita no las podía enumerar, es un festival que tiene ya más de 20 años, así que que el mismo Estado también reconozca, que puede invertir en tu proyecto, en tu música, desplazarte, pues pagarte obviamente, que te tenga dentro de ese nivel, pues también es muy importante, porque allí sí pues tienen una curaduría, llamamos aquí nosotros, no siempre esas bandas, se invitan por medio de un concurso, sino son unas personas encargadas de decir, para este festival, queremos estas bandas, porque tienen estas características, tienen un buen bagaje, se les reconoce, así que siempre ha sido un orgullo, y realmente también es algo muy gratificante, que tanto empresarios, como público, o como las alcaldías locales, nos tengan en cuenta, creo que pues hace reconocimiento, pues a la labor que hemos desarrollado, todo este tiempo, con bastante ímpetu, bastante fuerza, porque esta música, pues definitivamente es la que nos apasiona, y por eso estamos aquí ya hace tanto tiempo. Bueno, y porque también, pues mira, como se dice aquí en España, os la habéis currado, que os la habéis currado, significa que os la habéis trabajado, un curro es un trabajo, ¿vale? Es un curro es un trabajo, es que muchos me preguntan todavía, ¿qué es un curro? Aparte de que un curro puede ser el segundo, el sinónimo de Francisco, que también, curro Francisco, pero en realidad, un curro es un trabajo, así que os la habéis currado, y me parece muy bien. Tú me comentabas, tú me preguntabas, que cuando fue esa primera presentación, si no estoy mal, fue en Bogotá, en el 2003, fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de tocar con Tierra Santa, con Tierra Santa, ya recientemente tocamos en un festival, ya que tiene varias versiones, que se llama Metal Millennium, el cual es producido por un gran amigo de nosotros, que se llama Carlos Oñoro, que ha promedio también mucho las bandas de tu país, como Tierra Santa, como Mago de Voz, él ha sido el encargado de hacer las giras de estas bandas en Colombia, y para el 2017, estuvimos en Metal Millennium con Tierra Santa, con Rapsule Fire, ¿me recordás qué más, Álvaro? No, no estuve ahí, pero... Pero con muchas, hay muchísimas bandas, y muy Gamma Ray también, Gamma Ray, tocamos con Rapsule Fire, Sí, que hayamos compartido escenario en Niohague con Testamen, en Manizales, con Testamen, con Rock al Parque, con Haggard, y con Morbid Angel, con Gamma Ray en Bogotá, recientemente con Freedom Call, antes de que empezara la pandemia, la prepandemia en febrero. Sí, yo quería, yo quería antes de finalizar la entrevista, porque bueno, pues ya sabéis, ¿no? todo tiene un tiempo, y en radio todavía más, tenemos un tiempo estipulado para realizar cositas, entonces, pues antes de que se me acabe el tiempo, yo no quiero dejar de recordar qué está pasando con respecto a la pandemia, y con el último trabajo de Ley en Mar. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Lo habéis conseguido sacar el disco? ¿Está en la calle? ¿Estáis todavía ahí a punto? Contadme qué pasa con ese nuevo trabajo. Bueno, pues antes del trabajo te cuento que sí tenemos, es un pequeño hijito, ¿cierto? Nosotros los músicos le llamamos a los discos, se llama Cali Metal Forces, este es un disco muy llamativo que hicimos en compañía con bandas de nuestra ciudad, bandas que también tienen una trayectoria parecida a nosotros, de más de, bueno, en realidad algunos más, de más de 20 años, y lo llamativo de este compilado, es que luego lo editamos en vivo, así que aquí ustedes pueden encontrar, y también precisamente en las redes podrán escuchar parte de este trabajo, es el primero que hacemos editado en vivo, aquí van a encontrar dos canciones de nosotros, una muy conocida, creo que es la más conocida de nosotros, se llama Leonelda, pues es la canción que siempre nos piden en muchas partes donde tocamos, es muy conocida internacionalmente, tiene un sonido muy característico, muy por la onda del heavy, del power, de finales de los 80, siempre nos comparan un poco con Halloween, con Gamma Ray, y por primera vez editamos también una canción, que es compuesta por un compatriota tuya, Alfonso José Moreno, fue de los primeros bajistas de la banda, él compuso esta canción que se llama, Al cielo o al infierno, en nuestro álbum The Path to Glory, que fue nuestro primer álbum, ya había salido, pero en inglés, se llama To Color to Heaven, es muy conocida pues por este título, pero aquí en esta versión en vivo, la grabamos por primera vez en castellano, se llama Al cielo o al infierno, tiene una letra muy bacana, muy chévere, pues le decimos aquí, y es muy también por el lado medieval, y yo creo que a la gente que la escucha, tiene una letra muy bacana, porque habla siempre de esta dualidad, que tiene el ser humano entre el bien y el mal, así que muy chévere, y también ojalá tú la pudieras colocar, para que la gente la escuche también en español, tenemos este nuevo proyecto, también alternar un poco de cosas en español, con inglés, y respecto a nuestro nuevo álbum, definitivamente si la pandemia no le ha caído bien, a muchos proyectos, siguen el horno, quedamos allí un poco parados, porque obviamente, lo último que alcanzamos a hacer, fue grabar un par de voces, de algunos temas, pero todavía no hemos podido grabar todas las demás voces, estamos tratando de hacerlo, porque obviamente en ese momento cerraron todos los estudios, toda la movida musical quedó pendiendo de un hilo, y por ahora no hemos podido avanzar, de todas maneras, nuestro guitarrista Santiago Mendoza, es el compositor de gran parte, también de estos temas, así que él ha venido a trabajar, también en los arreglos orquestales, cosa que no habíamos trabajado en otros álbums, y estamos de todas maneras adelantando parte de este trabajo, y esperamos prontamente, ojalá, porque no antes de que acabe este 2020, tan raro, tan atípico que llaman, poder sí adelantar un single, de este proyecto, que se llama, el single se llama Beyond Time, del cual también Álvaro, es coautor, y estamos adelantando todo, pues para poder sacar, por lo menos este single, porque pues ya esa canción, si la habíamos grabado completamente, con su vocal, y estamos terminando esos arreglos, y unas cosas pues que tienen que ver con la postproducción, y ojalá, porque no también sacarlo, con un video lírico, y Álvaro, nos puede contar sobre el tema en cuestión, pues Álvaro, tú y yo, la canción Beyond Time, tiene historia ya, esa canción, realmente es, es una composición, mía de hace bastantes años, más de 10 años yo creo, anda por ahí, se había grabado, con una banda que tuve, en épocas, de colegio, y, la banda, pues se disolvió, la canción quedó, la presenté como idea, para cuando iniciamos, el proceso de composición, de este, nuevo disco, y, pues obviamente, sufrió, modificaciones, para adaptarse, al sonido, de Legend Naked, al punto que, se cambió, yo creo que, el 80, 90% de la canción, creo que quedaron, algunos temas, algunos motivos, como representativos, de la canción original, pero, básicamente, sí, la canción, en su estructura, y en su parte armónica, tonalidad, tempo, todo eso, sí, sufrió, pues, modificaciones, para acomodarse, pues también, no solo al sonido de la banda, sino al contexto, del álbum, que, que va a salir, que no les podemos, pues adelantar mucho, pero, sí, es un concepto, un poco, global, y, hay, un concepto, que, hila, o, que conecta, todas las canciones, con un mismo concepto, entonces, yo te quería preguntar, Álvaro, ya que estoy contigo, continúo contigo, habéis participado, ya que están, tan de moda ahora, los festivales streaming, ya que no se pueden hacer, los festivales, de manera presencial, y física, todavía, en alguna, en algún festival, os han llamado, para participar, de los que se están haciendo, en streaming, tenemos una propuesta, perdón, yo me meto aquí, un momentico, que Álvaro, no, no, dale caña, dale caña, que nos vamos, dale caña, sí, tenemos una propuesta, para participar en un festival, que se va a hacer en México, tampoco, 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 tampoco te engaña, que si no, no me entero, de lo que me dice, o sea, a ver, un poquito, es broma, si tenemos una propuesta, para participar, de unos festivales, que se están haciendo en México, y que se promocionan, obviamente, en la red, estamos, determinando, pues, los detalles, para hacerlo, realmente, en Colombia, en Cali, han habido muchos contagios, igual que en España, hemos tenido que estar, también, en unas cuarentenas, extremas, y, pues, algunos integrantes, de la banda, conviven, con personas mayores, entonces, hemos tenido que tomar, unas medidas, bastante estrictas, y en el momento, pues, la banda se ha tenido que volcar, es precisamente, a estos medios, como nos reuní, soy Loki, pues, la parte ya virtual, y hemos tratado, de desarrollar el proyecto, de esta forma, terminando cosas, que tenemos que hacer, vamos a sacar, también, prontamente, unas versiones, hechas en cuarentena, de algunos temas, que ya, pues, la gente conoce, y adelantar, pues, ciertas partes, de la composición, pero realmente, nosotros, no nos hemos, ha vuelto a unir, en este momento, presencialmente, pues, por todo lo que te comenté, sé que, eso sí, ha perjudicado, un poco, pues, digamos, la movida, que teníamos pensada, para la banda, y en general, pues, todo lo que está pasando, en el metal, en Colombia, en nuestra ciudad, así que, esperamos que pronto, salgamos de esta situación. Ya verás que sí, ya verás que pronto, vamos a salir todos, lo que sí, que hay que, si se propone, de hacer algo, aunque sea poco, hay que estar siempre, en el candelero, porque más una banda, como vosotros, que lleváis tantos años, luchando por esto, pues, la gente, tenemos memoria efímera, y tú lo sabes, como no estemos, continuamente, sacando algún detallito, algún vídeo, algún, lo que tú dices, vídeo, aunque sea desde casa, participando, en algún festival, los festivales de streaming, que se están haciendo ahora, son simplemente, enviar vídeos, que ya tenéis hechos, o sea, no significa, que haya que grabar un vídeo, o que haya que juntarse, para, para hacerlo, te lo digo, porque yo ya he mandado, a varias bandas españolas, a participar, en esos festivales, o sea, se ha hecho uno, que haya participado, CD Music Radio, que es la emisora, a la cual yo dirijo, pues, ya he llevado, a festivales, o sea, a la banda, por ejemplo, Pine Bar Wizard, está participando, en uno que se está haciendo, en Costa Rica, en otro que se ha hecho, en Argentina, el Metal Argento, ha participado también, otra banda española, que se llama, o mi atrancia, entonces, os quiero decir, que es muy interesante, para que no se reisa, esa, a esa, posibilidad, de participar, porque es muy fácil, no, no se os pide, que se os, que grabéis, algo específico, sino que, algún vídeo, que tengáis, ya hecho, lo mandéis, porque es, nos abres el panorama, porque, casi todas las propuestas, que nos han llegado, si precisamente, consisten en que nos, reunamos en un sitio, y para hacer la transmisión, no, pero así mismo, te cuento, para la gente, pronto que nos esté viendo, tenemos también una, el año, hace dos años, hicimos un especial, también de televisión, para un canal, de regional, de Colombia, y lo pueden encontrar, en RTBC, el que lo quiera ver, nos puede ver allí en vivo, con un montaje espectacular, así que, este también nos podría servir, un poco, claro, efectivamente, unas buenas canciones allí, efectivamente, cuatro o cinco, claro, entonces, prácticamente es eso, que yo, era mi, mi duda, con respecto a las bandas españolas, que yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo voy a mandar yo, una banda española a Costa Rica? Está ahí, yo eso, imposible, o sea, se necesitaría una cantidad, de dinero, y de cosas, que es imposible, y luego ya me lo dijeron, no, no, si es a través de videoclip, lo hacemos a través de videoclip, y decimos videoclip, que ya tengan hecho, que no, ah, bueno, pues si es así, ya ves, la banda hace una presentación, hola, somos fulanitos, tal, 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 y mandamos este vídeo, o sea, y más que nada es dar visibilidad. Bueno, pues dicho esto, de todas maneras, ya sabéis que aquí tenéis una amiga, que es una gran amante del heavy metal, por lo tanto, en lo que os podamos servir, ayudar, acompañar, a difundir vuestro, cuando saquéis el single presentación, por ejemplo, si queréis enviárnoslo, y lo radiamos, pues, aquí nos tenéis, ¿vale? Dicho esto, Luis Fer, caballero, Álvaro Duque, ha sido un verdadero placer contar con vosotros, pero, aunque ya tengo claro cuál es el tema que voy a poner, para finalizar el vídeo, con lo cual, no os lo voy a pedir, porque ya me lo ha dejado caer Luis Fer, y yo lo que él me deja caer, yo ya lo tengo aquí en la mente, entonces, el tema va a ser cielo e infierno, en su versión española, pero sí que quiero que recordemos a los oyentes, pues, cuáles son las redes sociales, en las que van a encontrar información de vuestra banda, Twitter, Facebook, ya sabéis, página web de la banda, todos los sitios que podamos dirigir a los oyentes, para que os conozcan un poquito mejor. Pues, Loki, ante todo, primero, agradecerte por brindarnos este espacio, también a nuestro amigo en común, Hugo Trejos, que nos hizo esta comunión, para que nos pudiéramos encontrar contigo, y con todos tus oyentes, y las personas que puedan ver la entrevista, también aprovechando este momento, para enviar un saludo muy, muy fuerte, muy fraternal a los exintegrantes nuestros, que ahora residen en tu país, como les comenté, Alfonso Moreno, y también actualmente, Alejandro Suaza, que era nuestro anterior guitarrista, el uno está en Madrid, el otro está en Burgos, así que, como te darás cuenta, tenemos también unos fuertes lazos, con compatriotas tuyos, y que ojalá, pronto, en algún momento, cuando salgamos de esta pandemia, podamos, también que esos lazos sean realmente más cercanos, porque siempre ha sido nuestro interés, visitar tu país con nuestra música, y con respecto a las redes, pues, nos pueden encontrar en Facebook, Álvaro, Legend Maker Band, en Instagram, o Legend Maker Band, también, Legend Maker Power, o simplemente le dan Legend Maker, en el buscador, en Facebook, en Twitter, estamos como Legend Maker Band, en Instagram como Legend Maker Band, en YouTube, también como Legend Maker Band, y en Facebook, Legend Maker, o Legend Maker Power, y allí nos pueden encontrar, nos pueden escribir también a nuestros correos, que son Legend Maker Band, arroba Hotmail, o arroba Gmail, cualquiera de esos dos, tenemos el gusto de, de conversar con ustedes, y comentarles cualquier novedad, y en Facebook, somos bastante activos, en Colombia, en Sudamérica, se mueve mucho el Facebook, así que, allí siempre a diario, también hay un botón, se le llama así, un botón, donde los puede ir, redireccionar a WhatsApp, y allí pues obviamente con gusto, cualquiera de los muchachos, yo, o también las personas encargadas, pueden recibir cualquier duda, sugerencia, inquietud que tengan sobre la banda, y en Spotify, también pueden escuchar todo nuestro catálogo musical, en muchas plataformas, también como Deezer, en iTunes, también estamos, todo nuestro catálogo, está allí, por ahora, esa canción que tú les colocaste, no la encuentran, sino en tu emisión, la canción de Maiden, sí, pues obviamente por los derechos, no está, pero en YouTube, sí la pueden encontrar, y la canción que tú, vas a colocar para finalizar, esa todavía no la hemos subido, así que es una, una primicia para ustedes, todos los oyentes, que están escuchándonos, en este momento, viéndonos, por ahora, ese tema tampoco lo hemos subido a Spotify, ni en otro, ni en otro canal, así que, como primicia para todos ustedes, que apoyan el heavy metal, el heavy metal hecho, en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, legend maker, para todos ustedes, seguimos en contacto señores, y gracias a ti Loki, por este espacio. Muchas gracias Loki, por el espacio, muy entretenida la entrevista, esperamos pues que, que no sea la primera, ni la última, y pues, para que sí, como tú te ofreces, a, en esa disposición, también por aquí, con muchísimo gusto, estamos con las puertas, y los brazos abiertos, para ustedes. Muchísimas gracias a vosotros, por, por habernos concedido, esta, esta grata entrevista, ha sido una charla, bastante entretenida, y bueno, siempre está genial, conocer como, como respira, el mundo del heavy metal, aparte, fuera, fuera de, fuera de España, ¿no? os vamos a dejar, con ese temazo, cielo o infierno, y es, en versión, española, que también la tienen en inglés, no, y lo dicho chicos, un verdadero placer, que damos a la espera, de ese single, adelanto, del nuevo trabajo, de Legend Maker, palabra de honor, ¿eh? Claro que sí, y para que la gente escuche, esta es la versión, actual, de esta canción, con los integrantes, que estamos en este momento, así que espero, que lo disfruten mucho, en su idioma, en castellano, eh, producido también, compuesto por un compatriote de ustedes, la gente de España, así que, gracias Loki, a todos los que nos escucharon, nos vieron, genial estar con usted aquí, bacano saber, de ese apoyo, desde el otro lado del Atlántico, por el heavy metal, hecho en español, o desde Latinoamérica. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente para todos. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!